¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días, tardes, noches! Lo que sea, cuando sea que estés viendo este videazo. ¿Qué onda? El quimo de el futuro aquí. Antes de comenzar el video te quería pedir que te suscribas, por favor. No te toma ni tres segundos y me estarías apoyando demasiado. Me dejes tu like, también que compartas con tus amigos, por favor. Me ayudarías muchísimo a crecer. Sé que soy un canal pequeño, pero aún así tengo sueños. Obviamente estaré muchísimo más activo, ya lo prometo, 100% prometido. Y se los voy a cumplir. Creí que no tenía Game Pass, lo tengo y al parecer lo voy a tener durante mucho tiempo. Entonces, suscríbanse, por favor, en este momento. Y si ya están suscritos, chequen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y ahora sí, los dejo con el video. Eh, hola. Sí, 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 sí. Así es. Estamos de regreso aquí, pues en Apex. ¿Por qué en Apex? Tú le preguntarás, ¿qué demonios? ¿Qué pasó con Apex? O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Pues no había jugado esta temporada, básicamente. Y es gratis, es gratis, gente. No sé si se habían enterado, pero en este momento soy extremadamente pobre. Soy muy pobre y ya nada más. Ese es básicamente el motivo por el que... Uy, ¿qué es esto? Esto me gusta, pero también esta me gusta más que la otra. Nice. Yo soy más de larga distancia, gente. Ahora sí, vamos a platicar qué rollo, qué ha pasado. Uf, 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 uf. ¿Cómo abro mi inventario? Ya se me olvidó. No he jugado Apex como en mucho tiempo. Oh, ok, bien, bien, bien. Sí, acabo de gastar mi ulti nada más porque sí. Así de pro soy. Se me había olvidado con qué botón se activaba y no... Ay, demonios. Eso es por lo que no tienen que dejar de practicar un juego por 80 años, básicamente. Ay, hijo de su madre. Ven aquí. Uy, ya se salió. Ni modo, ni modo, máster. Ni modo. Necesito armadura, armadura, por favor. Vámonos. A ver, ¿por qué rayos no he hecho cosas? Y por qué... Más bien, ¿por qué he hecho cosas? Porque de hecho he hecho muchas... De hecho he hecho... Vale la redundancia. He hecho demasiadas cosas. Nada más eso, he hecho muchas cosas. Últimamente, what the fuck. Y sí. Demonios, me salto demasiado el tema. Es que estoy... Uy, consultaron el gameplay. Ah, fuck. Bueno, me mataron. Ah, ya recuperaron mi bandera. Bien. Les quiero hablar de muchas cosas. De hecho he hecho... Otra vez dije lo mismo. De hecho he realizado varias cosas. Incluidas... Muchos renders, vaya. Fondos de pantalla que si quieran usar. Entren ya a mi Twitter en este mismo momento. Y por cierto es... Arroba que muy bien me estresa. El link está en la descripción si no lo quieren buscar. Que quise. Pues nada, yo te los doy acá de gratis, vaya. Porque soy muy humilde. Soy demasiado humilde como para ser verdad. Vámonos, banda. ¿Dónde están mis compas? Ah, fuck. Gracias. Tenemos problemas. Eh. Bueno, me voy a dootear. Sí, he hecho muchísimas cosas. Pero aparte hoy estoy jugando aquí súper feliz y súper preparado. Porque para quien no se haya enterado. Xbox ya te deja jugar pues las cosas que son free to play. Literalmente ya no necesitas Xbox Live. Y como últimamente estoy más pobre que... Que pues nada, vaya. Así de humilde. Soy tan humilde que dejé de ganar dinero un rato nomás para no humillar gente. De hecho fue por otra cuestión. Pero no importa. Eso no importa en este momento. Lo que importa es que estoy jugando. Y estoy haciendo un gameplay para todos ustedes nomás porque sí. Sí, tenía ganas de grabar algo así súper rápido y súper veloz. Y aparte pues decirles que ya soy pobre en este momento. Y estoy buscando trabajo. Así es. Sigo en mis crónicas de Narnia por buscar trabajo. Y esto no se va a terminar hasta que consiga un trabajo, consiga dinero. Una esposa, hijos, alcoholismo. Y después de eso haga crímenes en contra de mi país. Así es. Nada de cierto es mentira. Como reyes voy a conseguir esposa. Últimamente he estado como muy feliz. No sé. No sé por qué. Aunque no se me escuche. Aunque no lo crean. He estado feliz. Me siento bien. Me siento tranqui. Ando al 100. Vaya. Siento que mi vida va bien. Y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no regresar a la continuidad del canal de YouTube? Porque pues como les digo. Últimamente estaba haciendo de todo. Vaya. O sea estaba haciendo muchísimos renders. Y estaba haciendo muchas cosas. Entonces este. No había mucho tiempo para YouTube. Vaya. Y ya que tengo tiempo. Dije pues vamos. Vamos a grabar algo. Punto número uno. Soy pobre. Punto número dos. Soy muy humilde. Punto número tres. Ahora Xbox nos quiere más. A los que somos más humildes. Básicamente. Eso es todo. Lo que les tenía que decir en este video. Voy a poner un buen. Un buen título. Como no sé. Le da tres pollos asados. No más porque sí. Buen meme. Y pues nada. Solamente quiero tragediar este juego. Extremadamente. Mucho. Y hacerle una muy buena edición. Porque soy un mago de la edición. Y ya lo he dejado de hacer desde hace como. Aunque ustedes vieron el video la semana pasada. O hace dos semanas. Lo dejé de hacer como hace. Mucho más tiempo. Porque no he tenido tiempo. No he podido hacer muchas cosas. He tenido que dejar otras cosas. Y... Muy difícil el asunto. Muy difícil. Aparte pues de eso. No había probado este nuevo mapa. No tengo idea de a dónde estoy yendo. A ver. Tan cerca. Tan cerca. Ah. Sí. Esto sí me gusta. Comparación del Fortnite. Me tiro ahí y... Me mato. Ojo. Aquí hay loot de dioses. Literalmente. Bueno. La mochila me sirve. Ese vato está trejardeando más que yo. ¿O no? Ayuda. Ayuda. Ayuda por favor. Por cierto. ¿Cómo les ayudo a ustedes? ¿A no les preguntéis? O que siempre les pregunto al principio de los videos. Perdónme por favor. Soy un inhumano. Os están apuntando. Uy. Fuck. Yo estoy bien. Eso. Uf. No hombre. Ando modo trejard. Literalmente. Esta es mi primer partida. Como en cuatro meses. Y me acuerdo todos los botones. No sé. Últimamente ando con un IQ de 400. Bro. O sea. Literalmente. Aquí hay que esperar al enemigo. Estoy seguro que van a llegar aquí. No los veo. De hecho. Esta es mi primer partida del día. O sea. Es la primera que grabo. Dije. Si me muero tempara. Pues a lo mejor y no la subo. Pero. Como no me morí tan. No te cuelos. Oh no. Oh no. El lag. Oh no. Uy. Casi me muero por el lag. El lag. No puedo creer que dije lag. Pero. Me hace muy mal. Dejar de jugar tanto tiempo. ¿Desde cuándo agregaron que los escudos se recuperan a sí mismos? Uf. 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 Perdón si no hablo. Pero estoy demasiado concentrado. Esto es un momento épico para todos los fans de Apex. Uf. Sal. Sal. Hijo de tu madre. Traigo vista de águila en este momento. Uf. Uf. Asoma tu cabeza. Oh. ¿Vieron eso? ¿Por qué? Soy tan traiga. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Esto quiero que lo vean. Bueno. Voy a seguir grabando obviamente. Pero me despido desde aquí. Ya saben. Si les gustó el video. Compártanlo con su familia. Con sus amigos. Con sus campeones de Apex. Que obviamente son bien tryhards. Así como yo. Es que ya todos tenemos escudo morado. Fuck. Con quien sea. Si no les gustó también compártelo. Puede quien se lo compartan. Si le va a gustar. Denle like. Suscríbanse por favor. En este momento. Si es que lo vieron hasta aquí. Pues suscríbanse obviamente. O sea. Es que. ¿Qué les cuesta? No les cuesta nada. No les cuesta ni tres segundos. No les cuesta nada. No les cuesta nada. No les cuesta nada.